Música Sina la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachoneo Sube y baja y me mareo Y el de si la hace parar Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Para una, para dos Para cuatro, 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 cuatro Se ve en la hora Vamos a ver las cosas Sacuriendo todas Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Ahora, a mover la cola Sacuriendo toda Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila solo Como locas Baila solo Como locas Rápaga Rápaga No vuelvas No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía, me deblosan de corazón con tus mentiras Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Esta tonta se casó de tus mentiras Soy juguete de tu vida, otra de tu colección Tú no me llames, para que me mandas flores Quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcusa Porque sé que vos me corras Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te paró No sufro más por vos, no Tómate el palo, no te pienso llamar No me vengas a rogar Andate a cagar, no, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada Ah no Que no, si lo vi yo Y en carajo te pensás que eso vos A mi vida la manejo yo Tendrás calma y no te importó Que no, si lo vi yo Y en carajo te pensás que eso vos A mi vida la manejo yo Tendrás calma y no te importó Anda la puta que te paró No sufro más por vos, no más Tómate el palo, no te pienso llamar No me vengas a rogar Andate a cagar, no, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás No sé, palmas más conmigo que yo ¡Ambaga larga! Conocí al amor, me fue como el orte Ya me cambió por otro chavo Si me decían que no daba pa' carar Si a la larga siempre te van a campear Ni de los cuerpos, ni de la muerte Nadie se puede salvar Me quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche me está joda, me está cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Me quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche me está joda, me está cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? Es que no hace palma, le daba la bomba Con la suegra, na-na-na-na-na-na-na-na ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué bolsé! Esta noche nos ponemos de la tanga En el río de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Pinto la joda, no nos para ni la lluvia La noche me llama, se armó el descontrol Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo 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 Cumbia ¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Vigiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Llegué y la abracé Se puso a llorar Pintiendo perdón Me miró y la abracé Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Yo te hecía mía, baby ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué persona es! ¡Ah! 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 Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, combate el palo Si sos casado, combate el palo ¡Ah! 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 ¡Ay, qué lindo es ser soltero! Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no hay gusto porque no quiero ¡Ay, qué lindo es ser soltero! En el baile las pibas me dicen que soy peor No me importa porque ser lindo no quiero ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Ay, mi turno a venir! ¡Qué te meneo! ¡Bueno! Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero ¡Ah! 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 Si sos olvidas, venimos pilas, ya estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada, sin gileta durmiendo Niña y niña y niña, la poqueta noche te hago separar Póngale Dj De la calle, de una guachapiola, que se pone bien loco, caen, que he sentido nada como eso en mi vida, ella se recontrola, cuando en la bolsa se vuelan, cuando yo me la rento, ella siempre se pide más, la fe a la noche se me trajea, se hace la piel a mi llorrea, porque quiere, se aliente, y la arranque pa'l hotel, le gusta a los pibitos juguetones, le encanta hacerlo en muchas posiciones, se muere, porque quiere, y la arranque pa'l hotel. De la calle, de una guachapiola, que se pone bien loco, caen, que he sentido nada como eso en mi vida, ella se descontrola, cuando en la bolsa se atrola, cuando yo me la rento, ella siempre me pide más. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, que me enseñan que amar, y la arranque pa'l hotel, que he sentido nada como tú, la que tal, tú como estás, dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí. Tula, que tal, tú como estás, dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, vuelve pronto, baby. Y aunque pasa el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque paso el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Que me enseñaste a amar Que para tu fuego no lo Te quiero cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero cuando te extraño mi amor No te imaginas cuando te amo yo Cuando te quiero cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero cuando te extraño mi amor No te imaginas cuando te amo yo Hola que tal tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por este estoy aquí Hola que tal tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Hoy te veo arreglada Hoy te veo arreglada Hoy te veo arreglada Y no te voy a dejar nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Encima tu nuevo amor Encima tu nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos La miro a los ojos por su boca y más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor, se parece más a ti, dieciocho quírate, ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy, 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 ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy, 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 nunca pensé que yo podía olvidarte, voy más que nunca, seguiré hacia adelante, o lo quisiste yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que tengo otra amante, yo seguiré siendo el romántico artista, de que una vez tu amor fue masoquista, y si algún día yo te veo en la pista, te darás cuenta que no estás en mi lista, ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy, 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 ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy, 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 las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile que toma solo y no conviva, las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile que toma solo y no conviva, que se vaya de este baile que toma solo y no conviva, las manos arriba, la pantalita, la pantalita, la limita, la limita. Y aquí les de este baile que me imagina, les de este baile que toma solo y no conviva, y no conviva, que se vaya de este baile que empieza. Tómate la de acá Venga como tú no se arrancó A que vas hasta plantas Salud no se aguanta El que quiera tomar Que levante la mano que le voy a copiar Las manos arriba Las manos arriba Que se vayan a este baile Toma solo la comida Las manos arriba Las manos arriba Que se vayan a este baile Que toma solo y no comida Que se vayan a este baile Toma solo y no comida ¡Que se vayan a este baile! ¡Que se vayan a este baile! ¡Que se vayan a este baile! ¡Que andate entregando el barro! ¡Oh, boy! ¡Que se vayan a este baile! Se repudrió, se repudrió, desaltó la villa de cancón. No te olvide que en la tranoche vos corrí en mi pabellón. No te olvide que en la tranoche vos corrí en mi pabellón.